Ahora sí, vámonos con Toño Rojo, hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante con él. Me cobique la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te despertaste tú, casi dormida. Tú me querías decir no sé qué cosa. Y me callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. ¿Cuánto llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana? ¿Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara? Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. Creo que en tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. No sé qué cosa. No sé qué cosa. Pero me callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Las horas. No sé qué cosas. No sé qué cosas. No sé qué cosas. Pero me callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas horas. rojo